Y ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. Desde hace más de 4.000 años, la enfermedad de la lepra ha sido una de las más temidas de la humanidad. El que una persona quede leprosa es quedar sentenciada al olvido y a la muerte. Cuando se le descubría esta enfermedad, las personas eran apartadas por completo de su familia, de sus hijos, de sus trabajos y de todo lo que era el entorno de la sociedad en la cual vivían. Sea usted un rey o un jornalero, era apartado a un lugar donde solo vivían los leprosos. Y para que tengas una mera idea, querido amigo, te diré cómo afectaba esta enfermedad a quien la tenía. Cuando una persona era decretada o ya se le decía que tenía lepra, esta enfermedad comenzaba a podrirle las partes más sensibles de la cara. Los párpados se caían, la nariz se caía, los labios se caían, las orejas se caían. También una persona leprosa era un muerto en vida. Incluso en varios registros bíblicos presenta que cuando alguien andaba con esta enfermedad debía gritar, soy inmundo, soy inmundo. Pero hay algo interesante, nadie se le acercaba a un leproso. Pero un día esto cambió para un leproso, el cual llegó a donde estaba Jesús. No hay una enfermedad que Cristo no pueda dominar. No hay una situación humana que en Dios no tenga una solución. Por eso en el libro de Lucas capítulo 5 versículo 12 y 13 nos dice, sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro con el rostro en tierra y le rogó diciendo, señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendió él la mano, le tocó diciendo, quiero, se limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Aquel que un día dijo, sea la luz, y fue la luz aquel que un día dijo, sea el sol, y fue el sol aquel día dijo, quiero, se limpio. Cristo tiene el jabón que limpia tu alma, que limpia tu lepra, que limpia tu vida. Hoy lo único que tienes que hacer es acercarte a él y decirle a como este leproso, señor, si quieres puedes limpiarme. Puedes darte la mejor limpieza exterior, mi amigo, pero solo Cristo puede darte la limpieza del alma. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico pastoreliasantana.com Que Dios te bendiga.